hola qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro la organización de mi closet voy a sacar todo 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 para limpiar ya que como ya es verano he estado haciendo un relajísimo porque toda toda mi ropa de verano de calorcito está hasta atrás entonces pues he buscado y entonces es por eso que está como que todo ese relajo que ven enfrente por eso decidí quitar todo 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 guardar mi ropa mis suetercitos y así porque no tengo mucha ropa que no ocupó esa temporada en la parte de atrás y los vestidos blusitas más pequeñitas y cosas así en la parte de enfrente que es ropa de invierno me encontré un vinil por ahí les enseñé un vinil que tenía que como que no sé por qué no lo como lo que lo perdí en el closet que de repente se vuelve narnia sientes que es otro planeta por eso me gusta sacar todo me parece que nunca se los había mostrado me gusta sacar absolutamente todo sacudir miren está todo bueno todavía me faltan los zapatos y así que es algo que también necesito sacar de ese lado están todas desacomodadas mis bolsas y algunas cosas que deje de navidad pero miren el relajo que parece que nunca se va a acabar pero si realmente en una una hora dos horas este mire que tenga queda y también voy a sacar todos los zapatos y todo para sacudir y limpiar muy bien este espacio del closet del otro lado ese pequeñito espacio que se ve está el pino de navidad en su cajota y un rollo de tela que utilizo para las cajas organizadoras que la verdad es que no tengo tiempo de hacer para el closet y para el cuarto de los niños saque esa caja de madera ya que tenía material y creo que me puede servir ponerla en la en el cuarto de los niños ahí tengo espacio y aquí quise dejar el espacio libre para dejar más visibles los zapatos sobre todo los de mi esposo ya que casi todos los míos los que uso más están en esa cajita de cartón que también la tengo que forrar se vería más bonita forrada de esa tela y en mis botas o mis tenis y como que siempre estoy como usando los no los dejo ahí arriba o sea no sé los tengo ahí a la mano los más grandes y los que no quiero que se maltraten también mis otras botas también algunos tacones que tengo y los tengo así nada más como paraditos no me gusta tenerlos como en caja o que se aplasten y casi tampoco no uso pero si me gusta como tenerlos los tacones básicos rojos y así y ahora sí voy a estar doblando toda la ropa voy a tener cuidado de dejar toda la ropa de como les digo de invierno más adelante de verano perdón de así de calor de primaverita más enfrente y los suéteres que tengo y que me pongo bastante porque soy bien friolenta en la parte de atrás que seguramente no los voy a usar tanto como blusita para vestir entonces voy a dejar como les digo lo más fresco tengo y creo que también es una forma de enseñarles más o menos mi ropa tengo como que pantalones muchos pantalones enterizos me encantan y pues son ideales para ese calor algunos vestidillos que la falda y así antes no era mucho de ponerme vestidos pero ahora ya soy mucho más segura y la verdad que me encanta como bebo con vestidos y esa época se siente mucho calor ahorita se siente demasiado demasiado y también me gusta tener como si tengo traigo un pantalón pues una una blusita o una así más descubiertita y para salir o para andar aquí en la casa ya saben que yo me arreglo como para salir para estar aquí en mi casa me siento mucho más productiva y me ayuda a sentirme bien conmigo misma y también estoy dejando yo separo la ropa de color de mi esposo las playeras blancas las separo a una pausa por ese vestido que amo en esa las playeras blancas de mi esposo las dejo arriba abajo y la separo por color sus playeras de como de color que normalmente pues nada más utiliza el fin de semana porque utiliza camisa para la oficina y los pantalones de vestir en la parte de arriba o sea como que todo lo tenga la mano lo que más usa y las y los pantalones así que son jeans las playeras blancas se las dejo como todas juntas junto con sus camisetas porque las utiliza como camiseta interior para la oficina les recuerdo que este closet lo hicimos nosotros está hecho de mdf y lo pinté con pintura de aceite en mate color tornillo me parece gris es por eso que se puede limpiar que no se talla o no se despinta con los zapatos que de repente saca o jala uno es una una pintura pues muy resistente entonces está muy padre para limpiar y tener como todo almacenado así realmente a mí me gustaría tener un closet mucho más grande eso sí me gustaría tenerlo porque siento que fácil se desacomoda por lo chiquito que está y por la ropa que aún así tenemos según yo no tengo tanta ropa bueno o más bien a mi perspectiva no tengo tanta ropa como quisiera yo quisiera una tienda de ropa pero también no quisiera eso o sea me estoy educando en querer tener en querer tener lo necesario y lo básico y lo que más me gusta porque de todas maneras uno no se alcanza a poner todo o bueno a mí por lo menos eso me pasa lo básico prendas que me encantan eso es lo que me quedo lo demás playeras que están rotas que nos sirven no no utilicen playeras para hacer el quehacer chicas no utilicen a veces para limpiar no por favor no yo siempre les recomiendo tener ropa que les guste a ustedes que se pongan que disfruten y en algún momento a lo mejor tienen ropa especial para algo yo tengo un solo pants para pintar unos tenis de albañil unos unos vans que amo de hecho así todos manchados de pintura y todo me encantan y una camisita una blusita también que es para pintar cuando hacemos cosas de pintura y así muy en lo personal no me gusta tener ropa vieja tengo algunas playeras que ya no me pongo que utilizo para dormir porque son muy frescas pero las utilizo bastante para dormir o sea son mis favoritas entonces no las considero ropa vieja la considero ropa muy cómoda y también pues tengo pijamitas bonitas y así entonces como les digo no no tengan ropa viejita donenla tírenla y no la usen para hacer que hacer así ustedes son especiales su trabajo es especial y utilicen ropa o se desarréglense pónganse bonitas pónganse una playerita y no les va a decir que se pongan tacones pónganse una playera básica un pantalón unos tenis bonitos y así hagan su quehacer me dicen que cómo lo hago para que no se me despinte la ropa con el cloro casi no uso cloro muy muy poquito utilizo para lavar trases para lavar ropa no uso solamente le echo un pequeño chorrito al baño pueden ver eso eso en los vídeos pasados ya no utilizo toallas cloradas utilizo el menos cloro posible también bueno estoy colocando toda la ropa que va es de colgar en la orilla todo lo de invierno chamarras ahorita no estamos utilizando las sudaderas si las dejo en medio porque pues de repente si lo que más usamos pero chamarrotas así pesadotas chonky de invierno que sobre todo tienen buen mi esposo no pues ya las estoy dejando hasta el final y sus camisas las estoy dejando así como visibles en medio también sus sudaderas y lo que yo más uso en la orilla izquierda la orilla derecha estoy dejando lo que más uso de sudaderas y de chamarritas así como de piel o así espero les haya gustado mucho este vídeo les sirva las motive a doblar a depurar a sacar a sacudir todo su closet que de repente como les digo se vuelve narnia recuerden que esa es una serie de vídeos de reto de depuración y limpieza no olviden compartir mucho este vídeo suscribirse y nos vemos en el siguiente bye